El sector defensa comenzó el 2017 cumpliendo a cabalidad con su misión constitucional, combatir con decisión las amenazas contra la seguridad de los colombianos. Al cierre de 2016, la Fuerza Pública logró la neutralización de más de 3.500 miembros de grupos criminales como el Clan del Golfo, los Pelusos y Puntilleros, a quienes se incautaron más de mil armas de fuego. En los últimos dos años, el Clan del Golfo ha perdido más de la mitad de sus integrantes, pasando de 4.200 a menos de 2.000. Esa lucha frontal contra el crimen organizado no da tregua. Y por eso, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ya anunció el inicio de la operación Agamenón 2, que contará con un aumento en el pie de fuerza de la Policía Nacional y de las fuerzas militares, así como con 10 modernos helicópteros Black Hawk. En la lucha contra el narcotráfico, el 2016 cerró con registros históricos. La Fuerza Pública realizó la mayor incautación de cocaína del presente siglo. Cerca de 380 toneladas no llegaron a los mercados de Estados Unidos, Asia y Europa. Es decir, que los grupos armados, al margen de la ley, dejaron de recibir 12.293 millones de dólares. En 2016, la Fuerza Pública también logró la incautación de 521 kilos de heroína, por un valor aproximado de 59 millones de dólares. Adicionalmente, se logró la destrucción de cerca de 5.000 laboratorios, la incautación de 4.5 millones de galones de insumos líquidos y 32.7 toneladas de insumos sólidos, necesarios para el procesamiento de alcaloides. La estrategia en la lucha contra los cultivos ilícitos redobló sus esfuerzos para 2017. La meta de erradicación es de 50.000 hectáreas, es decir, más de 32.000 hectáreas adicionales que el 2016. Las Fuerzas Armadas también ejecutaron importantes acciones contra la minería criminal. En el 2016 se realizó la intervención de 2.545 minas ilegales. Se capturaron a 2.560 personas dedicadas a la extracción ilícita de minerales y destruyeron e incautaron 430 máquinas amarillas. Colombia es hoy un país mucho más seguro. En 2016 cerró con la tasa de homicidios más baja de los últimos 41 años. Desde el inicio del gobierno se han salvado 4.178 vidas. La reducción al término del 2016 de los casos de secuestros fue del 2,8% y la extorsión del 10,5%. En 2017 las Fuerzas Armadas han adquirido el compromiso de copar los territorios abandonados por las FARC e impedir que nuevos grupos armados organizados pretendan continuar con actividades ilícitas en estas regiones. Es por esto que se pusieron en marcha las operaciones militares y policiales más grandes del hemisferio, el Plan Victoria y el Plan Comunidades Seguras y en Paz. Estas estrategias, lideradas por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al mando del ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, tienen como propósito incrementar la presencia del Estado en las zonas que alguna vez estuvieron influenciadas por las FARC, con 80.000 uniformados de las Fuerzas Armadas. Los primeros meses de 2017 le han exigido a nuestra Fuerza Pública el despliegue de sus nuevas capacidades. Gracias a la transformación de cada una de las fuerzas, desastres naturales como la avalancha en Mocoa, el derrumbe de Manizales o las inundaciones en municipios como Quibdó, a causa de intensas lluvias en todo el país, fueron atendidos oportunamente y en muy poco tiempo de importantes obras de infraestructura, fueron construidas para facilitar la llegada de ayudas humanitarias a estas poblaciones. La Fuerza Pública hoy no solo demuestra su efectividad en la lucha contra los actores armados, también expone cada día su capacidad de proteger a toda la población colombiana y brindarles seguridad en los momentos más difíciles. Esta nueva etapa en la historia de Colombia trae nuevos retos y exigencias para la Fuerza Pública, pero el principal de todos es el mantenimiento de la paz. Esa paz que desde generaciones se está esperando y que hoy se está volviendo tangible. Aún quedan actores armados y delitos por combatir, los desafíos son muchos, pero nuestro compromiso y valor nos hacen fuertes para enfrentarlos, porque hoy Colombia tiene las Fuerzas Armadas más fuertes de su historia.